Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y aquí estamos una vez más en la serie Roat to Glory Valencia en el Fútbol Manager 2016 y bueno pues ya hemos pasado lo que es el impasse del paso de la primera temporada a la segunda temporada por detrás de cámaras hemos ido armando el equipo, jugando la pretemporada y bueno pues en este capítulo antes de empezar lo que sería ya con la competición liguera, pues bueno os quería comentar un poquito los cambios que ha habido en cuanto al club y bueno pues luego los fichajes que he hecho, como me ha ido la pretemporada y esas cositas bueno la primera noticia, la primera noticia están los empleados, he cambiado de segundo entrenador, antes tenía de segundo entrenador angulo y ahora pues bueno me he puesto de segundo entrenador a Paco Allistaran porque bueno yo creo que me da más confianza además como veis tiene la formación preferida igual que la mía con un 4-1-2-3 con medios centros abiertos el estilo al toque, la preparación física, mentalidad equilibrada con una presión y el marcaje en combinación y bueno pues creo que me va a rendir bastante mejor que Angulo porque Angulo la verdad es que no me gustaba y bueno pues Paco Allistaran siempre ha sido un entrenador que me ha gustado no sé cómo lo hará este año en la realidad con el Valencia pero bueno yo la verdad es que creo que lo puede hacer bien aunque no le están trayendo lo que le está pidiendo pero bueno ya nos vamos a ir con el manager no nos vamos a meter en lo que es el Valencia en la realidad porque si no sé que muchos valencianistas estarán que vamos que trinan con su Valencia pero bueno como os he dicho me he traído de segundo entrenador a Paco Allistaran y a Angulo lo he despedido porque bueno al cambiarlo le ofrecía a Angulo a ver si se quería quedar de preparador con nosotros me dijo que de preparador no se quería quedar y pues bueno pues se fue del club la segunda buena noticia es si nos vamos al Valencia Mestalla que es nuestro filial pues bueno como veis ha logrado el ascenso a la liga adelante quedó muy bien clasificado en su grupo de la segunda división B luego hizo unos playoff bastante interesantes consiguiendo resultados ajustaditos en casa y luego fuera sentenciando las eliminatorias en la última eliminatoria le tocó contra el Villarreal B jugándose los dos un puesto de ascenso a la liga adelante y bueno pues en casa logramos empatar a cero y fuera en casa del Villarreal les ganamos 0-3 conseguimos ascender a la liga adelante y la verdad es que me ha venido de perlas porque bueno que de qué sirve que tu filial esté en segunda pues te ahorras de jugadores que tenías pensado en un principio cederlos a otros equipos para que fueran progresando pues los puedes meter en tu segundo equipo al estar en una liga superior o en una liga a la que normalmente ibas a ceder a esos jugadores y lo que consigues pues es tener a los jugadores cercas y tenerlos un poquito más controlados por ejemplo pues está en el caso de jugadores que han llegado de cesión que en principio no contaba con ellos y se iban a ir como es el caso de Fede Cartavia que bueno pues llegó cedido no iba a contar con él en el primer equipo pues bueno lo que he hecho ha sido meterlo en el segundo equipo y bueno pues ir viendo como progresa y yo que sé pues cualquier partido necesito un jugador en el puesto de Fede Cartavia porque los que están en el primer equipo están lesionados o están muy cansados o algo pues siempre lo tengo ahí para subirlo en el momento que si no en otro equipo bueno pues no lo podrías traer pues para partidos específicos que tú quieres otro caso también sería el de Gustavo Araujo no Gustavo Araujo no, Vinicius Araujo perdón otro jugador que en principio había estado cedido y si no llega a ser porque el Valencia Mestalla ha ascendido también se hubiera ido creo que es un delantero bastante interesante y bueno pues es eso, los jugadores que tenías pensado ceder a equipos de segunda para que se irían haciendo pues los metes en tu segundo equipo al estar en la liga adelante y los tienes cerquita y más controlados y bueno pues luego hay casos de jugadores que el año pasado también estuvieron cedidos y este año se iban a ir cedidos otra vez como es el caso de Ibrahim Diallo puede ser el caso de Tony Lato el caso de Carlos Soler también puede ser el caso de Fernando Cano perdón y bueno pues el caso también de Tony Martínez lo que os he dicho siempre en vez de cederlos a otros equipos lo tienes en tu equipo filial y lo tienes a mano siempre que te haga falta por cualquier cosa para el primer equipo y bueno luego en cuanto a las tácticas en cuanto a las tácticas no voy a cambiar mucho de lo que jugaba el año pasado como veis la 4-1-2-3 luego la 4-2-3-1 esta que suelo usar para jugar a la contra en partidos específicos que bueno este año normalmente tiraré más de la 4-1-2-3 y la 4-2-3-1 pues la usaré para eso para cuando me enfrente a equipos un poquito grandes o bueno equipos que pueden ser de mi nivel igual fuera de casa porque como veis si nos vamos a las instrucciones pues al final es una táctica de contragolpe pero más o menos no es la típica táctica como siempre os he comentado del típico contragolpe de echar balones alante y que los delanteros o los hombres de alante se busquen la vida si no es más una táctica de contragolpe pero más o menos manteniendo un poquito el balón porque como veis tenemos para salir jugando el balón desde la defensa para intentar llevar el balón al área los pases si es que son un poquito más directos pero eso es una táctica para jugar un poquito teniendo el balón y cuando se pueda salir rápido a la contra para sorprender al rival y bueno pues luego esta si es nueva yo la verdad es que soy un poco antiguo pero cuando tengo el típico partido que voy perdiendo y tengo que remontar siempre tiro a la 4-4-2 es una táctica que la verdad que me encanta no para jugar todos los partidos con una 4-4-2 porque creo que igual en el mediocampo pierdes un poquito de empaque pero bueno para jugar partidos que necesitas ganar yo soy un enamorado de la 4-4-2 y bueno pues esta la usaré para eso partidos en los que vaya perdiendo y en los últimos minutos pues me haga falta remontar el partido pues probaremos esta táctica a ver que va si nos vamos ya nos metemos con el tema de fichajes pues bueno vamos a ir al historial de fichajes y vamos a ver los fichajes que hemos hecho hemos hecho unos cuantos fichajes vamos a empezar por las bajas bueno pues por las bajas como veis casi todo son cesiones las únicas ventas que hemos hecho bueno pues hemos vendido Álvaro Negredo al Newcastle por 7,25 millones hemos vendido al Lucas Urbán al Lucas Urbán perdón al Watford por 3 millones luego hemos vendido a Joel al Nottingham Forest por 2,4 millones y a Derrán Santos al Benfica por 10 millones la verdad es que creo que que son unas buenas ventas porque la mayoría creo que hemos ganado bastante dinero por ellos y bueno pues luego he cedido a jugadores jóvenes como Diego Al Alcobendas Alberto Benítez al Palo Mariano Conic al Huesca Luis Miguel al Racing José Vicente Valero al Ferriolense Ian Méndez al Racing Iván Salvador al Numancia Salvador Antón al Vélez Luis Torres al Alcoyano Santiago Murías al Arroda Carlos Badal Almerilla y luego eso en cuanto a sesiones al final así jugadores del segundo equipo con los que no voy a contar este año y jugadores juveniles para que vayan cogiendo forma y luego muchos jugadores que se han ido libres que no cuento con ellos que son todos del segundo equipo jugadores juveniles que al final no los quería para nada y bueno pues luego en cuanto a altas pues el año pasado tuvimos a Danilo cedido la verdad es que a Danilo lo quiero vender porque tengo el problema de los extracomunitarios al fichar a Harold Preciado tengo cuatro extracomunitarios así que me tengo que deshacer de uno y estaba entre Danilo y y a ver si me acuerdo y Enzo Pérez perdón y bueno pues la verdad es que Enzo Pérez aunque tenga 30 años me da unos resultados increíbles en el medio campo y la verdad es que de momento este año no me quiero deshacer de él y bueno pues al final tengo que sacrificar a Danilo Danilo como os he dicho el año pasado estuvo cedido en nuestro equipo y teníamos una opción de compra de 15 millones yo pensaba que era una opción de compra la cual podíamos ejecutar si queríamos o no y bueno pues dije pues cuando me digan si quiero pagar la la esto y ahora no me sale el nombre la cláusula bueno la cláusula no joder la opción de compra perdón que no me acordaba del nombre pues les digo que no y ya está pero por lo que parece ser era una opción de compra obligatoria así que hemos tenido que pagar 15 millones por él y bueno pues estoy intentando venderlo pero no soy capaz de venderlo sé que voy a perder dinero con Danilo pero es sacrificar a Danilo o Enzo Pérez y prefiero sacrificar a Danilo luego como sabéis ya el año pasado bueno el año pasado a finales del año pasado en el mercado de verano nos trajimos a Andrilla Zipkovic libre del partizán creo que es un fichaje bastante interesante como podemos ver aquí pues bueno un jugador que va a jugar por la banda derecha y bueno pues creo que tiene unos atributos bastante buenos un jugador que nos puede dar mucho en esa banda creo que vamos a tener una banda bastante interesante con Zipkovic y Quincy Promes y bueno pues creo que la tenemos muy bien cubierta en lo que es esa banda luego también he fichado a Alexander Pantic del Villarreal también me lo he traído libre sin tener que pagar nada este jugador es el jugador que ha estado en la realidad este año cedido en el Eibar como es un jugador que lo quiero para cuarto central creo que me puede dar un buen rendimiento y cuando necesite de él pues creo que lo puede hacer bien como veis es un jugador alto de 1,84 y bueno tiene buena fuerza tiene buen alcance de salto o sea por arriba va muy bien y creo que tiene unos atributos bastante buenos y la verdad es que también es un jugador también es un jugador que sabe salir con el balón tocado desde la defensa y bueno pues creo que puede ser un fichaje interesante como cuarto central viniendo a coste libre luego pues bueno la sorpresa que os anduve comentando a finales de la temporada pasada que también lo lo fichamos en el mercado de invierno pero hasta hasta que no se abriera la nueva ventana de traspasos nos iba a venir que era el fichaje de Henry Mkhitaryan lo hemos fichado por 19,5 millones aunque bueno entre variables nos puede salir por 25 millones yo como os dije no era capaz de ficharlo y al final bueno lo fichó la directiva lo malo que tiene en Kitarian es el sueldo que tiene que mirar el sueldo que tiene gana 8,05 millones al año pero bueno al final el que le ha fichado es la directiva y el que le ha puesto el que ha aceptado esos sueldos son ellos así que responsabilidad de ellos como veis un jugador bastante polivalente yo normalmente casi siempre lo usaré como delantero interior por la banda izquierda aunque a veces cuando juego igual con la táctica de a la contra la 4-2-3-1 pues igual lo meto aquí en media punta como delantero sorpresa que lo puse un partido como delantero sorpresa en pretemporada y la verdad es que marco dos goles y bueno pues creo que este puede ser el jugador que nos dé ese salto de calidad que necesitábamos en el equipo si seguimos con los fichajes hemos fichado a Aaron Leia y Seca este es un jugador jovencito de 19 años como vamos a ver lo hemos traído libre un delantero creo que está bastante bien para tener 19 añitos creo que tiene unos atributos bastante interesantes y a este jugador más que nada lo he traído para el para el segundo equipo para jugar en la liga adelante con el Valencia Mestalla ya que bueno necesitaba hacer un equipo también competitivo para para lo que es el segundo equipo en la liga adelante y bueno pues al final no tenía muchos delanteros en el segundo equipo tenía únicamente dos delanteros así que bueno quería traer un delantero más y me traje a este delantero para el para el segundo equipo luego hemos fichado también otro fichaje que es para el segundo equipo Sales Muñoz jugador del Hércules lo hemos fichado por tres millones creo que es una cantidad bastante buena y bueno pues como veis un delantero un delantero perdón un defensa de 22 años que puede jugar tanto de central como de como de lateral izquierdo aunque normalmente me imagino que lo usarán de central creo que para el jugador que es tiene unos atributos bastante interesantes si recordáis este jugador ya lo mostré en la serie de Wonder Kids en la serie donde muestro jugadores que pueden ser interesantes para vuestros equipos y bueno aunque no es un Wonder Kids creo que para un equipo de segunda división creo que está bastante bien y nos puede ayudar al segundo equipo en la liga adelante y luego pues bueno hemos fichado a Rubén Duarte jugador del español por 8 millones jugador para jugar en la banda derecha de la defensa creo que está bastante bien un poquito flojo en centros pero bueno luego creo que tiene unos atributos bastante interesantes como podéis ver lo he fichado hace poquito por 8 millones y ya está valorado en 13 millones y bueno pues creo que puede ser un buen jugador para luchar ahí por el puesto con José Gallia aunque bueno aunque Gallia siempre va por delante de él y bueno pues tendrá que pelear el puesto pero creo que al final buenos fichajes los que hemos hecho todavía me quedaría por fichar un par de jugadores sobre todo un pivote organizador y un organizador itinerante así que bueno si vosotros me queréis recomendar alguno que sea eso pivote organizador o organizador itinerante como veis tengo todavía 24 millones para gastar así que bueno si me queréis recomendar algún jugador de esos la verdad es que os lo agradecería os vuelvo a repetir pivote organizador y organizador itinerante y luego para el segundo equipo para jugar en la liga delante también necesito un par de jugadores necesito un lateral derecho y otro organizador itinerante así que bueno si para los dos equipos me queréis recomendar alguno como os he dicho me lo dejáis en la caja de comentarios y yo le echaré un vistazo pues como veis pues bueno al final me he gastado en total 45 millones y medio casi y bueno pues he sacado 22 millones y medio en vendiendo jugadores así que bueno he perdido dinero en cuanto a ventas y fichajes pero bueno creo que tampoco es preocupante porque bueno luego vamos a ver la economía que tenemos y tenemos una economía bastante interesante aquí faltaría como sabéis el fichaje de Harold Preciado que lo trajimos en el mercado de invierno y como teníamos el cupo de extracomunitarios lo cedimos al Sporting pues bueno ya ha venido y va a formar parte también del equipo y bueno pues al final la plantilla se va a quedar de la siguiente manera como porteros tendríamos a Diego Alves Matthew Ryan y Jaume Domenech aunque a Diego Alves lo voy a vender estoy ya en negociaciones creo con el Bunermuth que me ofrecía 7 millones luego en defensa nos vamos a quedar con Cancelo Ruben Bezo Alexandre Parti Mustafi Abdenur Duarte Barragán y José Galliá en el mediocampo como sabéis a Danilo también lo voy a vender así que nos quedaría con Ramón Aced Dani Parejo Andriyacikovic Quincy Prometh Henry M. Kitarian Bacali Rodrigo de Paul que es el único de los jugadores cedidos con los que me he quedado en el en el primer equipo luego Enzo Pérez André Gómez y Talisca y adelante pues tendríamos a Santimina a Paco Alcácer y a Harold Preciado a Santimina algunas veces lo podré usar cuando me haga falta por la banda izquierda de media punta y normalmente lo estoy entrenando ahora para para que juegue de delantero más que nada de falso 9 así que bueno esos son los 3 delanteros no sé si si fichar algún delantero más pero creo que no con estos 3 creo que me vale y si alguna vez necesito alguno pues subiré algún equipo del filial así que bueno como os he dicho os lo repito otra vez sé que soy un poquito pesado pero para que para que lo que recordéis y si me queréis recomendar jugadores necesito para el primer equipo un organizador itinerante y un pivote organizador y para el segundo equipo un lateral derecho y un organizador itinerante así que bueno espero que me recomendéis algún jugador en los comentarios y yo los miraré todos y el que el que vea que me va a venir mejor para el equipo pues lo ficharemos ya para acabar si nos vamos bueno vamos a ir a competiciones a ver las las expectativas que tiene la directiva pues bueno las expectativas para la para la liga es clasificarnos para la UEFA Champions League las expectativas en la en la Champions que vamos a entrar directamente en la fase de grupos al haber acabado terceros el año pasado en la liga es llegar lo que sería octavos de final yo espero llegar más adelante a ver si logramos igualar el papel que hicimos el año pasado en Champions que llegamos hasta semifinales y bueno pues en Copa las expectativas de la directiva es llegar a la semifinal y vamos a entrar en la cuarta ronda en la Copa intentaremos hacer lo mejor que el año pasado ya que nos eliminó casi a las primeras de cambio el Granada y bueno pues veremos a ver los equipos que nos toca y si somos capaces de llegar a la semifinal y bueno pues nos vamos a ir ya más que nada ya hemos visto casi todo nos vamos a ir a la pretemporada a la pretemporada que he hecho simplemente os la voy a comentar no vamos a ver ningún partido ni ningún gol pues más o menos pues para que no se haga el vídeo tan largo pues bueno en la pretemporada hemos jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amistosos empezamos jugando un partido amistoso contra el Valencia-Mestalla que ganamos 4-1 este partido lo organicé más o menos para ver un poquito también como iba nuestro filial y a ver que cositas podía mejorar para que hiciera un buen papel en la liga adelante y bueno nos podríamos mantener ahí en esa categoría porque creo que para el primer equipo tener su equipo filial en la liga adelante creo que es bastante interesante luego aquí jugamos un partido contra el Ontijen de un equipo de segunda división B y bueno empatamos a 1 pero bueno el típico partido de pretemporada que te pesan las piernas te sale un mal partido el equipo rival te hace una ocasión y te la mete y bueno pues un empate a 1 que al final la pretemporada a mi la verdad es que los resultados tampoco me sirven para mucho porque lo único que intento es poner en forma al equipo y que llegue bien al inicio de liga luego hicimos una pequeña gira por Escocia jugando tres partidos el primer partido jugamos contra el contra el San Mirren de la segunda división escocesa un partido fácil en el que logramos ganar 5-0 luego ya dos rivales de primera división escocesa como son la Verden que logramos empatar a 2 y el Celtic ya este un poquito de más nivel que también logramos empatar a 2 luego jugamos un partido contra el Zaragoza un equipo ya conocido que juega en la liga adelante conseguimos ganar 2-0 y el último partido pues jugamos ya el partido como quien dice de presentación en casa jugamos contra Galatasaray intenté jugar contra algún equipo más grande pero la verdad es que todos me rechazaban el amistoso se lo propuse al Milan me lo rechazo se lo propuse al Lyon también me lo rechazo se lo propuse al Borussia Monchengladbach y también me lo rechazo así que bueno al final jugamos contra Galatasaray hicimos un buen partido creo que llegamos bastante bien de forma a la temporada y bueno pues le logramos ganar 2-0 así que bueno creo que una buena pretemporada 7 partidos que es lo que me suele gustar a mi jugar entre 6 y 7 partidos de pretemporada con 4 victorias y 3 empates o sea no hemos perdido ningún partido en pretemporada y como sabéis pues los primeros partidos amistosos yo lo que suelo hacer y lo que recomiendo hacer es poner un 11 en la primera parte una mezcla de entre jugadores del primer equipo y jugadores del segundo equipo y luego en la segunda parte pues cambiar el 11 completo y jugar con otro 11 yo creo que es lo mejor para que todos los jugadores al final vayan cogiendo forma y lleguen en buenas condiciones físicas al inicio de liga y bueno pues luego ya empezaremos a jugar lo que es la liga nos ha tocado yo creo que un inicio de liga bastante bueno empezaremos la liga en casa contra el Depor luego iremos fuera al campo del Celta o sea los dos equipos gallegos seguidos luego jugaremos en casa contra el Getafe luego nos tocará el primer partido de la fase de grupos de la Champions que todavía no se ha hecho el sorteo y veremos a ver qué grupo nos toca luego jugaremos dos partidos seguidos fuera contra el Sporting y el Granada y luego ya el primer partido ha sido un poquito importante contra el Real Madrid en casa y bueno pues de aquí en adelante eso iremos jugando los partidos de liga os iré trayendo los resúmenes y nada pues esto es todo por este vídeo creo que no tengo nada más que contaros ya hemos visto un poquito los fichajes que hemos hecho hemos visto cómo se queda al final la plantilla ya os he dicho los dos jugadores que necesito para el primer equipo y los dos jugadores que necesito para el segundo equipo así que como os digo si me queréis recomendar alguno de los que os he dicho dejarlo en la caja de comentarios y bueno pues eso seguiremos jugando la liga así vamos a ver un poquito lo de la economía bueno lo de la economía hemos subido algo a raíz de la pasada temporada un balance global de 85 millones con unos beneficios y pérdidas positivos de casi 18 millones de euros tenemos 24 millones para fichajes todavía para hacer dos fichajes aunque si puedo no gastármelo todo no me lo gastaré todo y bueno pues tenemos un presupuesto de sueldos de casi 89 millones al año y como veis pues lo estamos manteniendo bastante bien porque estamos gastando actualmente cerca de 79 millones y medio al año o sea 10 millones menos del presupuesto para sueldos que tenemos así que bueno creo que está bastante bien la economía y nada pues eso empezaremos a jugar los partidos de liga espero que os haya gustado el vídeo como siempre os digo si os ha gustado dejar vuestro like recordaros que si no estáis suscritos al canal os suscribáis en la descripción tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir y nada nos vemos en un próximo vídeo chao Fútbol Manager 2016 Gamer Team en Youtube yo 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 soy el manager fichajes y finanzas me gasto los euros cuando hay periodo de bonanza diseño la pretemporada trofeo Carranza tengo tanto lío que los días no avanzan FM 2016 el pique los porqués de Mou el andamio de Luis Enrique cantera de la Masía o de Valdebebas aquí la liga también la corrompe Javier Teba un videojuego muy lejos del futbolín conoce sus secretos a cargo de Gamer Team Limonchichi echando ruedas de andar del mercado dálala y suscríbete por si no te has enterado un videojuego muy lejos del futbolín conoce sus secretos a cargo de Gamer Team Limonchichi echando ruedas de andar del mercado dálala y suscríbete por si no te has enterado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!